El tratamiento para combatir el cáncer es muy costoso. Es por eso que hay que unirnos para ayudar a quienes más lo necesitan. Soy Carmen Boquín y te invito a que ingreses a la página www.salvamivida.org y con un lempir al día podemos salvar una vida. Sé parte de la campaña Uno por Uno. Uno por uno es unión, uno por uno es amor, es esperanza.